Y bueno, por supuesto, los medios de comunicación tenemos la culpa. Tenemos la culpa de, pues, de todo, nomás falta que nos culpen de haber mandado al huracán a golpear a Acapulco. Esto dijo López Obrador. Se distorsiona mucho el manejo de la información. Más que nada se manipula por los medios de información convencional. Bueno, hasta el expresidente Fox, el expresidente Calderón. Pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación. Como tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios. Están queriendo aprovecharse de la desgracia, de esta tragedia, para sacar algún provecho. Que se manipula la información. ¿Cómo? ¿Quién? La actitud vil de nosotros. Y se manipula la información, no sé de dónde sale eso. Si la Secretaría de Seguridad Ciudadana dice 48 muertos y la gobernadora de Guerrero dice 45 muertos, eso ni estamos manipulando, ni estamos inventando nada. Estamos manipulando la información que la misma gente de Guerrero dice que no, si no ha llegado la ayuda, lo que ha pasado, cómo está llegando. O sea, eso lo están diciendo ahí, no lo decimos nosotros. Entonces, pues bueno, resulta que informarle a usted lo que está ocurriendo en Acapulco, la necesidad que tiene la gente afectada, la desgracia que están viviendo, es una acción vil para el presidente. Tendríamos que no decir nada. Tendríamos que quedarnos callados. Que él diga. Y decir que todo va muy bien. Pregúntenle a la gente de Acapulco si todo va muy bien. Acapulco.